Ya llegó la hora, la noche te encendía, invita a tus amigas, la vida no se acalora, rompe el mambo ahora, sigue el día, no debes pa' otro día, sin miedo a tu sabora. Let's go, ayúdate, oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, ponle los pies, señores, ayúdate, oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, ponle los pies. Una noche loca, 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 me vuelve loco a la vez que me toca, una noche loca, 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 pierde el control a la vez que me rota. Let's go, ayúdate, oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, ponle los pies. Let's go, ayúdate, oe oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, ponle los pies. Tú eres la que me gusta, y de eso no inmunda, me trato y no te solo imaginarte la luna. Te veo bailando y se dejo en el mundo, no hace fiesta que la cambie, pero es una prodigia, oye, eso me asusta. Va a ser que de tu beneficie, quiero que me vete a la pared y hasta que se cae de la noche me acariche. Que me vete a la pared y hasta que me asfixie, y si vea que tu inicie, puede que hasta te beneficie. Al final de cuentas no podremos, que esta noche se despedicie. Es que estamos favoritas, cuerpo con cuerpo, sin separarnos, a las cosas malas, involucrarnos, en nuestro idioma, como un invierto. Y yo somos diferente a los demás, sin a los bailar, nosotros parece que bailando nos queremos devorar. Una noche loca, 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 me vuelves loco cada vez que me rotas. Una noche loca, 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 que lo encontro cada vez que me rotas. Alócate, oe, oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, como de los pies. Alócate, oe, oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, como de los pies. Yo me gusta tu flor, tu ropa y el sentido tuyo me hace perder el control. Yo estoy junto a la tele, te vuelvo grande, son tus ganas. Y serás la mamá de brinchar a mi pana, no tenés un cuarto y cerrar la ventana. Para así poderte eliminarme, te empezó bailando en la cama. No queremos parar todavía, vamos a sentirlo hasta el otro día. Déjame hacerte lo que tú querías, pica el bajo que ya está por el día. La noche loca, 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 que lo encontro cada vez que me rotas. Alócate, oe, 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 mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, como de los pies. Alócate, oe, oe, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, como de los pies. De esa latina, ¡una huya fuerte!